Desde el fondo de mi corazón Hoy es tu día, madre querida Dios te bendiga en tu existencia Hoy es tu día, madre querida Dios te bendiga en tu existencia Por muchos años siempre me acompañes Para pedirte por tu sacrificio Por muchos años siempre me acompañes Para pedirte por tu sacrificio Para ti, madre querida, Marta Alberto Para ti, madrecita Saturnina Igualmente para ti, Alerta Vista De parte de tu hija, Radice Tú me llevaste ahí en tu vientre Y me trajiste a este mundo Tú me llevaste ahí en tu vientre Y me trajiste a este mundo Hoy es tu día, madre adorata Por eso canto estas mis canciones Hoy es tu día, madre adorata Por eso canto estas mis canciones Qué pena Los que no tenemos madre Cómo sufrimos Por eso te digo a ti Valora a tu madre No quiero que llores Ni sufras, madre mía Yo quiero que pases dichosa En tu día No quiero que llores Ni sufras, madre mía Yo quiero que pases dichosa En tu día Baila, baila Goza, goza Vamos conquistadoras Música Gracias por ver el video.